muy buenas gente estamos de nuevo en deep con un tesoro de abismo 60 y vamos a por la chicha y la limonada 60 vamos a ir rapidito como siempre cuando hay muchos cofres si atarrosos como éste acelerando y 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 ahora sí tiburón trilladora depredador algo con sustancia aunque lo tengo pero me viene genial para el crafteo y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para las dos últimas de esta ronda chatarrosa que ha tocado bastante mucha chatarra como casi siempre última y un skin medianamente bueno para el crafteo los demás a craftearlos todos y nada ronda chatarrífica ¡Gracias!